San Rafael no sale de la conmoción por la reciente condena a un árbitro del fútbol infantil. Estamos hablando de Raúl Juárez, quien fue condenado por la justicia a tres años de prisión en suspenso por intento de abuso infantil. En realidad, él mantenía una conversación con una menor de 12 años. Por supuesto que esto toca a lo que es la Liga de Fútbol, porque era un árbitro de hacía mucho tiempo y estamos con su presidente, Alberto Pérez Gazul. ¿Cómo los toma esto? Me imagino que esta desagradable noticia es muy difícil de digerir. Sí, con bronca, con un tema de vergüenza ajena, porque realmente siendo árbitro de la Liga y estando en esta situación sentimos vergüenza ajena. Y con bronca porque nosotros podríamos haber evitado que dirigiera divisiones inferiores de haber tenido conocimiento de algo de esto. Lo único que sí es que tomamos la medida inmediatamente de tomar conocimiento. El Consejo Directivo, por unanimidad, resolvió expulsarlo de la Liga, comunicar a la Asociación del Fútbol Argentino para que a su vez se comunique a todas las ligas del país y no le permitan dirigir en ningún otro lado. Alberto, esta indignación, lo que vos decías es que la justicia no se comunica con ustedes en ningún momento, este hombre siguió dirigiendo hasta haber conocido el fallo. Sí, sí, más allá de que sabemos que puede haber habido un secreto dentro de la investigación, pero por lo menos haber advertido sabiendo que este era un señor que trabajaba con niños. Entonces, que podía haber alguna situación similar o parecida. Por eso es que es un poco la bronca mía, que nunca nadie llamó para decir, mire, cuídense, tengan cuidado, o está pasando esto. A raíz de esto, que ahora es público, ¿se ha acercado gente a la Liga a decir, sí, me pasó tal situación o denuncia, porque por ahí la gente ahora sí se anima más a denunciar? No, nosotros no hemos recibido ningún tipo de denuncia, ten en cuenta que ha estado trabajando con varones, que por allí ojalá Dios quiera que no haya habido nada raro, pero sí acudimos a todos los papás, a todos los dirigentes, a los delegados, en caso de haber ocurrido algo raro, que se arrimen a la Liga para que hagamos las denuncias correspondientes. ¿Se va a tomar alguna determinación en cuanto al ingreso a los clubes, a los estadios, a prohibirle la entrada? Mirá, al hecho de ser expulsado de la Liga, inmediatamente no puede ingresar a ningún estadio de San Rafael, ¿no? Donde se practique fútbol y menos donde hay niños. Ahora también está imputado el hijo, se hablaba de que el hijo jugaba en algún club de San Rafael, ¿esto es así? No, nosotros desconocemos totalmente esto, y bueno, si está imputado y es culpable también que sea juzgado. Alberto, a raíz de esto, sabemos que se hacen estudios psicofísicos, a quienes quieren acceder como árbitro y todo, pero bueno, ¿se va a replantear esta situación? ¿Se va a intensificar por ahí algún estudio más psicológico? Mirá, nosotros venimos trabajando ya el año pasado y el anteaño pasado, trabajamos con un profesional, un coach deportivo que es psicólogo, trabajando con todos los árbitros en forma grupal y en forma individual. O sea que estamos tranquilos en ese sentido porque sabemos lo que tenemos dentro del plantel de árbitros. Y el tema grooming, como se le llama a este tipo de delitos, ¿lo trabajan en la liga, llevándolo en charlas por ahí a distintos clubes? Sí, 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 fundamentalmente con los árbitros. Nosotros en esta época está trabajando Luis Martínez con lo que es la parte técnica y Andrés Merlo con todo lo que es psicológico y cómo tiene que actuar el árbitro. Bueno, una semana difícil para la liga, ¿no? Sí, sí, difícil y ojalá que no se repita ni en la liga ni en ningún lado, porque esto es aberrante y debe ser castigado. ¡Gracias! ¡Gracias!